Hola, buenas noches. Mire, yo quería a ver si por favor usted, ministra, me puede hacer el favor de ayudar con el paradero de mi esposo, Jacob Alberto Olman, que hace tres días que está desaparecido. Hemos ido a la denuncia, han ido a la policía con los perros, pero no me dan respuestas, van un rato, se vuelven, o si no porque están cansados los perros, me ponen mil excusas. Yo quiero ver, ministra, si usted puede hacerme el favor de a ver qué ayuda me puede dar. Necesito respuestas. Hace tres días que está desaparecido mi esposo. Mis hijos a esta hora están rastrillando la parte de la cuchilla y necesito respuesta. A ver, señora ministra, a ver si puede dar un poquito de empeño a ver lo de la comisaría o a los uniformados, por favor. Necesitaría que me ayude. Mis hijos están desesperados, todos estamos desesperados. Mi marido tiene una enfermedad crónica, que es parquinsismo. Tiene que estar medicado y tres días está ahí sin comer, sin beber agua y con este frío que hace. Por favor, ministra, necesito que usted ponga carta en el asunto y necesitaría que, por favor, ahí me llegó en el FEI, que para el lado de Cubanea, para el lado de Conesa, vieron con la característica de mi esposo, a ver si pueden llamar para aquellos lados y que si pueden dar con el paradero de él. Me gustaría que me dieran una respuesta, por favor, ministra. Estamos muy, muy preocupados. Ya son tres días y no tengo respuesta tampoco de la policía porque van con los perros a la parte de las cuchillas, van para un lado, van para el otro, pero no tengo respuesta. Yo le agradecería mucho de su ayuda. Y, bueno, por favor, comuníquese.